Los números. Una guía de pronunciación. Números 0 a 10. Repite conmigo. Cero. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Números 11 a 20. Repite conmigo. Once. Once. Doce. Doce. Trece. 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 Catorce. Catorce. Quince. 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 Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete. 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 Dieciocho. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Dieciséis. Veinte. Veinte. Números 20 a 30. Repite conmigo. Veinticuatro. 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 veinticuatro veinticinco veinticinco veintiséis veintiséis veintisiete veintisiete veintiocho veintiocho veintinueve veintinueve treinta treinta Números treinta a cuarenta Repite conmigo. Treinta y uno Treinta y uno Treinta y dos Treinta y dos Treinta y tres Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y seis Treinta y siete Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y ocho Treinta y nueve Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta Números cincuenta a cien Cincuenta 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 noventa, noventa, cien, cien, número cien a un millón, repite conmigo, cien, cien, doscientos, doscientos, trescientos, cuatrocientos, cuatrocientos, quinientos, quinientos, seiscientos, seiscientos, setecientos, setecientos, ochocientos, 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 novecientos, novecientos, ochocientos, mil, mil, un millón, un millón. Hablando del año. In talking about years in English, we often use teens. 1812, 1712, 1750, 2012. In Spanish, they do not do this. You must say the whole number as it is written. Here are some examples. Please repeat after me. Mil, novecientos, ochenta y nueve. 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 Dos, mil, quince. Dos, mil, quince. Dos, mil, quince. Dos, mil, quince. Mil, ochocientos, setenta y cinco. Mil ochocientos setenta y cinco Mil ochocientos setenta y cinco Diciendo los números juntos When saying the numbers together, it can get a little confusing About how to put the words together Here are some examples to help you when thinking about how to pronounce numbers Repeat after me Ciento treinta y seis Ciento treinta y seis Ciento treinta y seis Cuatrocientos cincuenta y uno Cuatrocientos cincuenta y uno Cuatrocientos cincuenta y uno Mil quinientos noventa y seis Mil quinientos noventa y seis Mil quinientos noventa y seis Un millón seiscientos cinco mil setecientos cuarenta y dos Un millón seiscientos cinco mil setecientos cuarenta y dos Un millón seiscientos cinco mil setecientos cuarenta y dos This concludes our pronunciation guide to the numbers Un millón seis Un millón seis Un millón seis Un millón seis